Guavirá volvió a ganar en condición de local y se va acercando a Nacional Potosí y a Palmaflor en la lucha por agarrar un cupo en la Copa Sudamericana. Veamos imágenes de lo ocurrido anoche en el estadio Gilberto Parada en Montero, donde el equipo de Copito Andrada logró la victoria para quedar noveno en la clasificación con 32 puntos a un punto en Nacional Potosí y Palmaflor, con 12 puntos aún por disputarse. Aurora vio la cuenta con un ex jugador de Guavirá, Marcelo Aguirre, al minuto 7. Llegaba de esa manera el primer tanto para Aurora, que continúa sin poder lograr victorias y en el último lugar de la tabla de colocaciones con 16 puntos. Tuvo reacción el equipo local y el tanto del empate llegó con Gustavo Peredo a los 12 minutos. Ahora Guavirá jugará visitando a Blooming, esto será por la jornada 23 del campeonato. Aurora será local frente al equipo de San José. El gol de la victoria para Guavirá lo va a convertir el español Bruno Pasco al minuto 29, aprovechando el rebote del área chica para empujar así la pelota. Es muy buena la campaña de Guavirá, sobre todo en condición de local, donde buscará en las últimas jornadas volver a un torneo internacional como es la Copa Sudamericana, donde ya participó hace un par de años. En el segundo tiempo algunas posibilidades más para el local y al final la victoria valiosa ante unas 2.000 personas en Montero. Gracias.